Estamos de nuevo en Crónica Matinal, Silvi. Claro, y con esta música de fondo lo tenemos a un amigo de la casa. ¿Cómo está, doctor Álvaro Ruiz Moreno? Hola, Álvaro Ruiz Moreno. Traigo noticias hoy sobre las camellias, que empiezan en este momento su ciclo de floración, pero si me permiten, los amigos... Muchas gracias, Álvaro, todo un caballo. Qué gentleman, Álvaro Ruiz Moreno. Sí, me compró con esto, me compró. Permítanme contarles que las camellias comienzan la floración ahora. Van a florecer durante el invierno. Son plantas que no pierden la hoja durante el invierno porque son resistentes al frío. Entonces, es importante para esta época. Son originarias de Asia, Japón, China particularmente. Tienen muy buena adaptación en nuestra región porque, así como se adaptan al frío, requieren mantenimiento simple. Mantenimiento simple básico es tener en cuenta que el suelo donde está plantado tiene que ser preferentemente ácido. Igual que las hortensias, azaleas y jazmines. Suelo ácido, regar con unas gotitas de vinagre, por ejemplo, ayuda. Usar cáscaras de limón también ayuda que, de paso, alventa las hormigas. ¿Cómo es eso? Regar con... ¿Cómo dijiste? El riego con unas gotas de vinagre o de jugo de limón. Mira, bueno, no sabía. Claro. Contrarresta la alcalinidad del suelo. Esta es una planta que requiere hierro y acides. Y hierro con clavitos derrumbrados, alambritos, eso es suficiente. Y el suelo levemente ácido. Mantener húmedo sin encharcar va a ser importante. Tener la planta a la sombra también. La atacan muy pocas plagas. Pueden aparecer pulgones o clavel del aire. Porque es una planta que en jardines llega a tener, en condiciones óptimas, hasta 8 y 10 metros de altura. Y se adapta muy bien a macetas también. Pero siempre, preferentemente, la vamos a tener a la sombra. Esta es una planta que el ciclo de floración es tan intenso que requiere algún auxilio a veces de hormonas de floración. Las hormonas de floración se compran en los viveros. Es un suplemento líquido que se va a adicionar al riego. Hay que ir al vivero y pedirle hormonas de floración. Sí, hormonas de floración. O pedirla para camellas puntualmente. Porque es tan intenso la actividad de los pimpollos. Y gasta tanta energía que a veces aborta los pimpollos antes de florecer. Para evitar esto, es conveniente trabajar con las hormonas. Esta semana estuve en el vivero mayorista Jardín Tucumano. Sí. Con Rodolfo Rueda y nos ha regalado unos ejemplares que luego va a sortear Andrés. Dos ejemplares. Dos ejemplares, sí. Y conversábamos sobre lo que a mí más me gusta de este segmento que compartimos. Algunos secretos. Claro, secretos. Datos clave que no los vas a ver en ningún lado. Recién les dije que se va a florecer durante el invierno. Luego del ciclo de floración es conveniente hacerle una poda de recorte. Se reproduce por esquejes, por acodo, por semillas. El esqueje son los gajos. Y acá viene el secreto. A ver, a ver. Finalizada la floración cuando ya estamos en primavera. Casi la idea, avanzada la primavera y cambia el clima de Córdoba. Ahora, los troncos, los tronquitos de la planta cambian su coloración. Ah, mirá. Y pasan del verde a un castaño claro. Esa es una señal que nos da la planta. En el momento que cambia la coloración, cortar gajos de 12 centímetros, pelar la parte de abajo, las hojitas de abajo, dejar dos o tres hojitas en la parte de arriba, 12 centímetros, lo plantamos en arena húmeda y lo mantenemos en arena húmeda, cuidando la temperatura entre 25 y 30 grados, lo cual se puede lograr con un plástico. Y de este modo, estando atentos a ese cambio de coloración, logramos una reproducción precisa, una clonación de la misma planta sin gastar planta. Secretazo el doctor Álvaro Ruiz Moreno para las camellas japónicas. Espectacular. Y vamos a dar rápidamente los dos ganadores de las camellas. Adri Vitali 203 y María Julia Lazarino 080. Espectacular. El doctor Álvaro Ruiz Moreno. Bueno, la tienen que venir a buscar acá en la planta de Canal 10 de los SRT Miguel de Mojica 1600.